Se va acercando el partido y se va acabando la semana de entrenamientos. Hoy en el Estadio de Atletismo hemos visto una nueva sesión con varias novedades. Apoño y Sebas volvieron al trabajo con el grupo. Entiliga estuvo en el gimnasio y Recio fue baja por problemas estomacales. Los demás, bajo la supervisión de Manuel Pellegrini, se ejercitaron sin mayores novedades. Mañana será la última sesión de la semana, previa a la lista de convocados y al partido del domingo.